Tomamos contacto con Claudio Bahamonte que justamente se encuentra allí en la Alameda, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Claudio, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, comienza una nueva etapa para el que durante décadas conocimos como el edificio Diego Portales y que hoy ya oficialmente pasó a llamarse el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es la obra arquitectónica más importante de este bicentenario. Estamos viendo imágenes en directo de lo que está ocurriendo acá en la Alameda y también les vamos a contar que han llegado cerca de 2.000 a 3.000 personas a disfrutar de este espectáculo que es gratuito, que recordemos tiene contemplado a más de un centenar de músicos durante toda la presentación. En este momento se está tocando la orquesta de la Universidad de Santiago junto al coro de la Universidad de Santiago y con la interpretación de la solista Claudia Acuña. Una inauguración que comenzó cerca de las 8 de la noche y que por supuesto cuenta con la presencia del presidente Sebastián Piñera. A contarles un poco que el complejo cultural tiene cerca de 21.000 metros cuadrados distribuidos en salas de teatro, danza, música y exposiciones. Y además tiene una biblioteca de las artes, una infraestructura de primer nivel ubicada entre las calles Ennamur y Las Tarri, casi al frente de la esquina de Portugal con Alameda. Ya lo decíamos, el mandatario llegó hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral. Pasemos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Estamos hoy día inaugurando la primera etapa de este nuevo Centro Cultural Gabriela Mistral que va a ser un espacio para que nuestra cultura y nuestras artes puedan desplegarse en plenitud. Y qué mejor nombre que bautizarla con el nombre de nuestra gran poetisa Gabriela Mistral. Las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera finalmente señalar que este domingo en el marco del Día del Patrimonio entre las 11 y las 5.30 de la tarde la gente podrá recorrer en extenso este complejo bastante moderno y este Centro Cultural Gabriela Mistral para, por supuesto, un gran panorama para este domingo en familia. Monserrat. Claudio, no sé si me puedes escuchar. ¿Perdón? Ya, en este momento entonces está ocurriendo esto ahí en Alameda y es un espectáculo abierto a toda la gente que quiera y que pueda asistir justamente a partir de este momento si es que no lo sabían, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora la gente va a poder ya enterarse que mañana tiene un panorama bastante entretenido aquí visitar el Centro Cultural Gabriela Mistral. Son 21.000 metros cuadrados de distintas salas de exposiciones, teatro que la gente va a poder disfrutar aquí este domingo, por supuesto, ya de aquí en adelante. Recordemos, es una de las obras más importantes de este Bicentenario en materia arquitectónica, la más importante, moderna, de primer nivel. Bien, Claudio, muchísimas gracias entonces por ese informe. Ok, buenas noches. Gracias.